No me van a creer lo que acabo de ver Ella es Valeria, la niñera de mis hermanitas Hace unos días le hicimos una prueba a 24 participantes Para saber cuál de ellas sería la nueva niñera de nuestras hermanitas Y ella fue la ganadora A mis hermanitas les gustó mucho, pero no solo a ellas Parece que también a Baby Gris Ey Facu, mira, ¿te gusta Valeria? Pues es linda Dime si esto es amor Sí, está enamorado de la niñera ¿Quién lo hubiera imaginado? Al parecer a alguien me gustan mayores Pero ¿sabes qué? Yo lo apoyo Porque quiero que se aleje de mis hermanitas Una vez yo me enamoré de una profesora en inglés Tenía como 60 años Yo no quiero planchar arrugas, así que no me enamoraría de alguien mayor Tengo una idea Como ya vimos, si ella toca muy bien el violín Él podría tocarle una serenata Uy, sí, harían una pareja musical Oigan, no es más fácil simplemente ir a Valeria y preguntarle Oye Valeria, ¿te gusta a Facu? Es que no le gusta No creo que le guste tan directo No, tiene que enamorarla, ¿entiendes? Facu tiene novia Oye Facu Desviértate, es muy simple Tienes que tocarle una canción Y tenemos que escuchar todo Vamos a estar espiándolo Así que te voy a esconder este audio aquí Para escuchar todo Es un micro secreto No lo rebeles Pero yo no sé tocar esto Ya, 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 dale, suerte Deberíamos ir con él Sí Ah, sí, hay que espiar Eh, ahí están Ok Facu, ¿estás preparado? No ¿Sabes qué canción vas a tocar? Sí, es la Ransansan ¿Y por qué la Ransansan? No, 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 no Si báilale también sensual Y le tocas Mira, ¿tienes el micrófono? Sí, aquí está Dale Facu, tú puedes Perfecto Si Facu enamora a la niñera Ya se va a alejar de las hermanitas Por fin Buenas, buenas Les voy a dar un conciertito Ciertito Aram, sam, sam, aram, sam, sam Bolivoli, bolivoli No, no son para ustedes Es para Para Valentina Valeria Ah, Valeria ¿Qué? ¿Se le olvidó el nombre? No ¿Qué dijo Valentina? No, ¿qué hiciste? Se puso a bailar, se puso a bailar Voli, voli, voli Ya, en la otra parte Ah, espera, espera, espera Ya, tría, déjame Ah, para tu casa Ay, bueno, ya déjame, me voy Están peleando por el ukele Ay, no, que pereza Ay, Dios mío, son un toque ¿Y entonces qué? ¿Cómo salió todo? Creo que no salió tan bien, ¿eh? Eres igual de fracasado en el amor que yo, Facu Yo no lo veo así, mira, ve cómo están Están bailando, o sea, Facu quedó bien Como alguien alegre Me gusta ¿Por qué Estrella se puso a pelear contigo? Yo qué sé ¿Qué te dijo? Yo qué sé, solo me estaba manzando Tengo la teoría de que ese pelear se llama El poder del amor Chicos, salió muy mal Ay, no, ustedes son muy malos ¿Ustedes tienen otra idea? En realidad sí Sacarles información a mis hermanitas Luna, ¿qué tipo de niños le gusta a Valeria? No sé, como bajitos, de pelo largo ¿Color de cabello? Rubio ¿Rubio? Sí Eso no es muy bueno ¿Qué más? De ojos azules ¿Ojos azules? ¿Qué es eso? Que toquen guitarra Y ya Lo único es la guitarra Estrellita, ¿cómo sería la cita perfecta de Valeria? ¡Dios ojos me queman! Me dejo ciega Que leen flores Que sean románticos Que tenga... ¿Y tú, pa' qué quieres saber? No, yo no quiero salir con Valeria Es muy chiquita para mí, ¿eh? Pero lo de las flores está interesante Voy a pasar ese dato ¡Soleste! ¿Qué tipo de cosas... ¿O qué le gusta hacer a Valeria? Caminar Ah, hacer TikToks Sí, ella dijo que le gustaba mucho bailar Ok, bueno, pero... Hablemos de comida ¿Qué le gusta comer a Valeria? Le gustan las oreo Las oreo Sí, las oreo Las gomitas Ok, ¿qué más? Los huevos con guacamole Creo que Celeste conoce más a Valeria que tú ¿Sabes qué? Me voy a quedar con la información de la oreo ¿Le gustaba esa colación a usted? ¿Viste? Le van a quedar a oscuras Pacu, le vas a estar jugando, escucha Pacu, tienes que darle de comer oreos a Valeria Y regalarle flores Ya nos pasaron el dato Y tenemos que ir a la peluquería Porque te tienes que pintar el cabello de Rubio Sí, tenemos que hacer algo con esta maraña ¿Qué? ¿Rubio? Yo no me quiero pintar el pelo No tenemos tiempo para eso ¿Qué así? Tenemos que buscar una alternativa Hay que buscar solución Somos unos hombres que resuelven Aquí están las flores Aquí están las... Lasorio Aquí está Michael ¿Qué? Yo me llamo Facu Ese nombre no me gusta Bueno, Hagrid Ay, tampoco me gusta Bueno, Facu Malpois ¿Pero por qué le están cambiando el nombre? No entiendo Porque los Facus no son Rubio Michael es un hombre de Rubio Bueno, estoy listo Empecemos Aquí tienes Michael Mucha suerte Que te vaya bien Me llamo Facu No Michael Allá está Valeria Facu Facu Dame, tú puedes campeón Hola Valeria Hola ¿Qué te pasa con el pelo? Eh, de nada Eh, ya es un poco raro Gracias, toma te traje unas oreos ¿Te gustan verdad? Eh, pues más o menos ¿Cómo que más o menos? Eh, nos dijeron que sí Pues no, no son mis favoritas ¿A quién no le gustan las oreos? A mí Ay, Dios mío Gracias por el detalle También te traje unas oreos Ah, qué lindas Gracias Nada Eh, uy Ah, oye Qué bueno que preguntaste por el pelo Porque Facu se pintó el pelo Porque nos dijeron que te gustaban Rubios Pues a mí me gustan Un poco distintos Lo mío ¿Qué hicieron las hermanitas? ¿Nos trolearon? Yo creo que sí No importa El punto es que Facu También es un partidazo Sabes, sabes, sabes tocarte Tú que lee, lee Eh, lo importante aquí es que Facu Tiene unas palabras importantes Que decirte, Valeria ¿Y cuál es hoy? Es... Hola, ¿cómo están? Ay Hola, chavitos ¿Qué onda? Eso es oreos Me dan Ey, no, no, no Es de ella Vale, pero es de una oreos Déjase, la dame Es de tu también Casiña a mí Ah, que me gustan las oreos Ay, es que eran de ella Bueno Eh, yo voy a ir a buscar A las de pañitas ¿Sí? Un desastre No, no, no Qué asco No Bueno, pero chavito Si quieres Cómete las oreos ¿Sí? Son tuyas, te las regalo Después de todo La compré yo Anda No quiero a vivir Rick de cuñado Este niño está loco ¿Y tú? ¿Tú qué haces aquí? No, nada Estaba caminando Y vi a la chica Está linda, ¿no? Lista, yo la vi primero No me importa Vamos a ver quién se la queda Adiós, guerra Hola, chicas ¿Cómo están? Hola Hola ¿Qué haces? Nada Yo estaba volviendo Es que les quería preguntar algo Dime Es que ahorita Facu llegó muy raro Llegó como con el pelo todo pintado de rubio Y una sorio y unas rosas ahí todas extrañas ¿Saben algo? Pues ahorita Nando y Yolo y Panda nos preguntaron qué cosas te gustaban Como por ejemplo, yo dije que las orio Y yo dije que a ti te gustaban chiquitos y rubios Pero las galletas orio no me gustan Aparte, pues lo de rubios y bajitos Pues no son mi tipo en realidad O sea, me da como igual Y pues, no sé, está como raro, ¿no? Y yo les dije que a ti te gustaban las flores Pero está súper raro porque, o sea, fueron ellos y no Facu ¿Qué será que les pasa? Están muy raros Yo ya he visto esto hartas veces Creo que te están intentando conquistar Sí Una pregunta ¿Qué edad tienes? 17 ¿Pareces de 13 o de 14? No Yo tengo 17 ¿Pero eso lo sabe Facu? Creo que no Y Facu tiene como por ahí 10 años y... Es que tiene 10 años Pero lo importante aquí ¿A ti te gusta Facu? No, obvio, no Sí, estrella, ya No exageres No seas tan celosa No soy celosa Bueno, igual pobre Faculín Le van a romper el corazón Ahora me voy a sentir incómoda porque, pues, no, no siento nada por él Sospichoso Oigan, acabo de grabar algo con mucha tensión No me importa, lo abrirán por todo No ¿Qué cosa? Chuito y Facu estaban peleando por la chica, o sea, resulta que a Chuito también le gusta a Valeria ¿Desde cuándo? No sé, dijo que la vio y dijeron que esto es guerra, que vamos a ver quién se la queda, como si fuera un moqueto ¿Sabes qué? Yo creo que ese par de mocosos está muy chiquito Que se la quede chuito Son unos fetos Lo aconsejamos mal a Facu Bueno, no sé ¿Qué es eso? Pues una peluca Fue en el consejo de las hermanitas, ¿no escuchaste? Ellas nos trolearon a nosotros Ya no es problema de nosotros, que ella escoja No, vengan a ver, Valeria fue a hablar con las hermanitas y ahora los reunieron abajo, venga Facu, ¿qué haces? Valeria, mira lo que puedo hacer Se los dije Están medio raritos Los perdimos Me muero Mira, yo soy el más fuerte Uno Yo lo hago con seis kilos Te puedo llevar en un reno Hasta tengo el tuyo Y yo te puedo llevar en mi patineta Ay, no puede ser Vamos a ponernos serios Estoy reto a unas vencidas Tres, dos, uno Ya No, no debe ser No, no 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 ¡No, ella es mía, ella es mía! ¡Dale, dale! ¡Pero ya, por allá! Valeria, queremos saber qué decidiste. Pues, el chico que va a elegir es... ¡Ninguno! Les voy a dar una lección. Como buena niñera, ninguno de ustedes deberá pelear por una mujer nunca. Así que ahora discúlpense y desen un abrazo. Yo soy tu amigo fiel. ¿Sabes qué? Creo que Valeria es la niñera perfecta. La mejor del mundo. Le dio una gran lección a los niños. Las hermanitas están en Buenos Aires. Sí. Paco, ¿y tú no tenías novia? Ah, sí, se llama Jimena. Ah, bueno, la voy a ir a visitar. ¡No, no, no! ¡Pegas! Qué locura lo que pasó hoy. No me creo nada. Yo creo que Valeria tiene razón. Sí, son muy chiquitos. Ey, chicos, estamos en vivo ahora mismo. Nando y yo en Twitch. Corran a vernos en el primer link de la descripción. Ya deberíamos ver si Paco está bien, está llorando o algo. Bueno, los esperamos ahora mismo en Twitch. Ey, voy a revelar un secreto de nuestro equipo. Los chamas Fútbol Club de la Kingsley. En Twitch, corran a verlo.